¿Quién amaneció aquí? ¿Nicole? El jefe es lo que tiene que dejar esa vida de mujeriego que él tiene. ¿Qué vamos a hacer con Carolina? Tú sabes, tú supiste, tuve que bajar para atrás para Anderwardito. Margarita Pecha conmigo. No bulto ni paquete. Ahora que estamos con todo aquí, ¿cómo me voy para atrás? Esta es mi casa real. Óyeme, ¿tú me puedes comprar algo? ¿Qué tú quieres que te compre ahora? Otra cabeza. Óyeme, no tiene que ser nueva. Una de medio uso. Bueno, mi gente es Rafi Mediavía de Criticólogos. Y ahora me encuentro con el director y guionista, ¿correcto? De la película Casi Fiel, Roberto Salcedo, ¿correcto? Así es, así es. Bienvenido aquí a Criticólogos. Primero te tengo que felicitar. Me encantó el guión. Voy a entrar de esta manera. Porque me encantó el guión, porque está muy bien balanceado entre la comedia y la realidad detrás de lo de ser infiel. Te pregunto, una pregunta muy difícil, ¿en quién está basado este guión? Porque con los muchachos, el doctor piensa que es de ellos. ¿Hubo algo que sea tuyo específicamente? No, de manera particular no. Con el tema de la película, bueno, no es exclusivo el tema del machismo y el tema de la infidelidad. No es un tema exclusivo ni de mí como autor, ni de Fausto, ni de ninguno de los muchachos. No es exclusivo tampoco de la República Dominicana. Es un tema que ha estado muy recurrente en todos los pueblos latinoamericanos. Todos esos elementos uno los considera como para exhibir la película en cualquier lugar y que la gente se identifique. No hay de manera específica algo que haya ocurrido en nuestras vidas, pero son elementos que pueden ocurrir y que cualquiera que lo vea ha podido vivir situaciones similares. Entonces, creo que sobre esa premisa fue que trabajamos la idea del guión y todo para que el público se ría de buena gana y reflexione con el mensaje. Cuando escribiste el guión, como bien dije, está bien balanceado entre su comedia y su drama. ¿Eso fue por default, por orgánico? ¿Esa es la dirección que iba a tomar desde tu principio o en algún momento la cambiaste? No, nosotros hemos venido durante muchos años desarrollando comedias desde la República Dominicana. Aquí a Puerto Rico inclusive han llegado algunos trabajos nuestros con Fausto, hay los Bachata, Profe por Accidente, Vamos de Robo en el año 2014, que también la televisión de Puerto Rico ha exhibido algunos de los títulos nuestros. Habíamos tenido algún nivel de desconexión en estos años, que empezamos a retomar esta relación comercial con esta película, procurando que en los próximos meses también comiencen a recibir el nuevo material que estamos preparando. Pero va en el orden de la comedia, la comedia como un género que aglutina a la familia, que es el que convida a que todos participen, todos vayan al cine. No critico de modo alguno otros géneros, yo soy inclusive a título personal seguidor del drama y de otro tipo de películas, pero también los mercados limitados como son los nuestros, uno necesita que todos vayan al cine y que no haya restricciones para nadie. Entonces de ahí sale el modelo de la comedia y el modelo de casi fiel. Dos últimas preguntas. ¿Qué tú quieres que las personas, como guionista y director, que hiciste Tremendo de la Vuelta, Tremendo de la Vuelta también, que tú quieres que la gente cuando llegue a ver esta película se lleven cuando salgan del cine? ¿Y por qué tienen que ir a verla? Bueno, la gente primero para que disfrute, va a pasar un momento agradable, va a reír de buena gana y eso es importante, pero también que se lleven un poquito, un bonito mensaje. Dentro de un ambiente humorístico, usted que se distrae en el cine, que va y lo utiliza como un mecanismo para escapar un poco de la cotidianidad, usted puede ir al cine y disfrutar de la película y reflexionar un poco sobre lo que ahí presentamos. La importancia que tiene la mujer en la relación, el valor que tiene, la importancia de asumir el compromiso o del compromiso contraído usted mantenerlo, la importancia de usted estar en una relación equilibrada, que le dé fortaleza a su vida personal y profesional. Creo que son los elementos que están y que convergen en la película. Por consiguiente, cuando el público vaya a sentarse ahí, que lo mezclemos, mezclemos el tema humorístico con una bonita reflexión para que la gente sienta que también fue al cine no solamente a divertirse, sino a llevarse algo, un bonito mensaje que pueda ponderar y pueda reflexionar. ¿Qué otros proyectos tienes pendientes por ahí que podemos esperar tú y yo? Sí, estamos trabajando una nueva película. Yo estimo que cerca del final de año podríamos regresar a la isla con él. Es un proyecto que estamos trabajando con algunas figuras de la República Dominicana y de la región. Se llama Todo por una herencia. Es una película que comienza su rodaje dentro de unos dos o tres semanas. Estamos en la fase de preproducción en este momento. Es un team bastante interesante y una situación muy cómica, muy simpática, sobre una muchacha que recibe una herencia. Pero cuando va a ultimar los detalles con el abogado y el albacea y llega a la oficina, se encuentra con que el abogado está muerto. Y no hay nadie que le dé los papeles que le acreditan como heredera. Sobre ese esquema se desarrolla la película porque hay que buscar la documentación que la avale a ella como heredera. Entonces, sobre ese esquema se arma todo un equipo. Es una especie de equipito, como decimos en Dominicana. Es un equipo pequeño y de gente que no es muy experta. Y ahí viene entre el humor para dar al traste con quien tienen los documentos y quienes han sido responsables de ocultarle la información para que ella sea la heredera. Sobre ese esquema se desarrolla la película. Qué interesante, qué interesante. Muchas gracias y mucha suerte. Mucho éxito en Casifiel, que a mí me encantó. Así que yo sé que a todos ustedes les va a encantar. Gracias. Encantadísimo. Mucho gusto. Seguimos aquí. No se ve a nadie. Gracias. Gracias.